Día de los Muertos Los niños se orientan el Día de los Muertos para convocar a la Santa Muerte al Espíritu. El sabato por la noche del 2 de novembro, los niños fueron a un cementerio remoto. Todos ponen velas en un círculo y la marrón. O Santa Muerte, ven ti compite, complate tu sentimiento con nosotros, muestranos tu vino en el ámburelos. La Santa Muerte apareció y acríritu. ¿Por qué me amaste? Solo can tu pedo transformas en una muerta normal. Dijo el demonio. Pero eso con ella un gran risca de guap te conviertas en un marrón. No funcionó, Solo, no funcionó. Te vi pente a per humo y no se puede ver a da. La nipla despuesario y el demonio era niño otra vez. Pero solo bueno volo a ti. Necesitas lo que para conveniente en un fantasma, pero el tuyo no sentar. El chico se ha tirado la trinchera y dijo, Escuchando me sanaca todo el tiempo. ¿Qué hace una persona aquí? La tía dos puedo andar, pero tía es nuestra veda operadora. ¡Vamos a probarlo! ¡Gracias, tía! Santa Muerte, tomo un chiquillo y corto una quera haida. Tiene que funcionar, tiene que ser tu calma. Yo sí sé furión. El espíritu cari lo creé. Funciono por su prendos funciono. Adiós, yo también iré. Dice Santa Muerte, el humo subía una y otra vez. Tía por el dedo cantido. Eso es lo que haces por los amigos. ¡Gracias por darme tu son! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!